¿Cuál es el valor de la venta de la venta? ¿Cuál es el valor de la venta de la venta de la venta? ¿Algo más? Entiendo que sobre el final del año pasado, mi COVID se alejó del club. ¿Hay intenciones de que vuelva o no? ¿Cuál es la situación que no sonaba? Está pendiente de una charla. Está pendiente de una charla. Lo nuevo compadre. Proyecto para Galván. Mira lo que ha quedado. No sabemos qué pasó ahí. Ha quedado ahí. De Galván ha quedado esto. Ahora vamos a iniciar gestiones en la Municipalidad de Buenos Aires, que tenemos buena llegada. A ver si podemos conseguir permanentemente una o dos canchas de paralizamiento. Y acá a ver si hay más primer. ¿Algo más? ¿Cuál es la situación contra Rampi? A Rampi se le renovó un contrato por un año. La intención es que siga. Veremos qué es lo que pasa en el futuro mucho. Hasta ahora, ha hecho una compañía más que aceptable. Y el contrato que usted presenta acá... ...que es que vuelve a llevar a la mano. Dejate, decidimos que continuamos. Nos pareció una cosa lógica. Tenemos un equipo que la mayoría de los divulgadores del club era lógica. ...que lo tuvo fuerte y quinta de villeros y que la dividimos en ese mes. Sí. Del contrato que liga a la gente de tenis de aquel sector. ¿Ustedes están atados de mano? No, no, no. Todavía nos están estudiando los abogados nuestros. Creo que ayer lo que acaba de decir... Nosotros tratamos de informar. Pero que quede claro lo siguiente. Hay cuestiones muy puntuales. Por eso salió de una auditoría contable y de un departamento legal. Y dentro del departamento legal también. No es lo mismo decir cuestiones laborales de algún empleado del club o de acá. Que cuestiones penales o contratos. O contratos. Entonces, por eso dije departamento de legales. Evidentemente, creo que este primer año va a ser dado a la tarea que tenga esa gente. En cuanto a... Después, obviamente, las decisiones que se tomen se irán informando. Pero hoy por hoy, digamos, nosotros lo que podemos informar es que nos pusimos en manos de los especialistas. Y el detalle, ya te digo, además de eso no hay. Cero. Cero. Mario, el legado de los cosas tiene que ir un poquito en el partido. Me parece que está ligado a un profesor. Normalmente. Vamos a hacer el cargo, ¿verdad? Acá por adelante y no lo de atrás. Acciones para lo de atrás. Bien. De alguna manera hay que compromisar cosas y a partir del club. Hacete el cargo. No. 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 Si no estamos asignando. No. No sé si se puede confirmar algo. Por respecto a la escuela, ¿en dónde dirigen que andaban algo? Su optomía se habían cerrado o en qué estas son? No... La escuela a estas son... Tenemos una nota del... ...el sábado anterior, en la cual pidió una reunión con nosotros. No, pero... La idea es que hay acabo, después la primaria, la secundaria y la adentro. Ahí volverá a la vista, vamos a ver por dónde hay. Mientras tanto se sigue de la misma manera que antes. ¿Pero no, por qué? ¿Por qué? ¿Pero no? ¿Por qué se iba a ir a la ciudad? Mirá, para mí es un edigma. ¿Pero no? Para mí es un edigma. Yo tengo muchos amigos. para mí fue un enemigo. Fíjate que de 4 años, en 3 se peleó el ascenso, y en 1 se consiguió, en 1 se consiguió, en 1 se consiguió, en el ascenso fue una primera vez. Ahora, ¿por qué se desbarrancó todo en el último semestre? No hay idea que te lo puedo explicar. Yo creo que empezó con la prórroga de las selecciones, porque está todo muy bien esta vez. Sí, la prórroga de las selecciones, porque bueno, el Salvador Greco lo suspendió porque tenía que terminar el balance, y después la semana renunció, no sé, no sé, es una verdadera pena. Lo que tampoco voy a decir es porque, sabiendo que tenía el mandato vencido, como yo dije, el tema este de, ya cuando un llamado se asiente a las elecciones, o incluso lo que acabamos de decir, de... que por ejemplo los contratos publicitarios estén vendidos por 6 años. Que no solamente está dando de manos a esta comisión, sino a la futura, para que vengan después de nosotros. Realmente, desde el punto de vista institucional, eso es muy raro. Continuamos los últimos 4 contratos en los últimos 6 años. Los 4 contratos más importantes de Chile se firmaron los últimos 6 años. O que se haya pedido el préstamo a la AFA de 50.000 pesos el 6 de marzo, y que planteen igual lo que llevamos con 3 meses de... Esas son las cosas que uno no puede entender. Pero... Ahí es lo que quedó claro. Nosotros no somos jueces. Eso tendrá que decir la justicia que fue lo que pasó. Nosotros somos responsables de todo lo que se firmó. Esto es plan denso. No es un perdón. Y esto es plan denso. Entonces, hay que seguir hablando con la gente de verdad, con la gente de publicidad. Esto se firmó, siempre que quisiera. Me guste o me guste. En estos porcentajes que Mario marcó de venta de jugadores que constan en acta, ¿Hay nombres propios de a quienes pertenecen? No. No. O sea, plan se vendió. No los tengo acá. Sí, 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 son de intermediares. Son gente que ha... Comprado, ya te dije. Yo lo que remarqué son los porcentajes y los monos. Y los monos. Pero sí, pero son los representantes que habitualmente están por ahí... ¿Los Sanos, por ejemplo, tienen estos? Creo que sí. ¿Podrían repetir los porcentajes que no hacen? El 15 de noviembre... El 15 de noviembre figura que se dejó en libertad de acción a Lozano, es un jugador que creo que hoy está en las imperiores de arriba, en 20.000 dólares. Se le dio el pase al cambio de 20.000 dólares. El 8 de enero, se terminó de recibir el 50% de Acosta Cabrera, en 70.000 dólares. El 5 de febrero... Esto, repito, es lo que está sentado en actas, no quiere decir que nosotros hayamos visto los documentos. Los jugadores Sergi y Soto, el 40% de 10.000 dólares cada año. El 22 de febrero, Chumba el 80% en 43.000 dólares, y Federico López el 70% en 32.500 dólares. Y, sin fecha cierta, porque esa alta no tenía fecha, pero fue posterior a esto, Gamarre Mayorquín, se dice que se vendió un porcentaje y no se puso el número. Todo lo que yo nombré sin mencionar Gamarre Mayorquín, desde el 15 de noviembre, el 22 de febrero, dio la suma de 185.500 dólares. ¿El contrato publicitario fue en octubre del 2007? El contrato publicitario fue en octubre del 2007, sí. Eso también. El contrato con esta empresa de telefonía fue en abril del 2007. ¿Con las elecciones que tenía que haber sido en junio del 2007? Claro. También fueron dos meses antes de la supuesta selección. Recordemos que hubo tres constelaciones. Bueno, pero ya hubo dos y una. ¿Junio? Junio, diciembre y la de marzo. ¿Sobre Barrial no hay datos? No, Barrial, aparentemente Barrial no es ni siquiera jugador profesional, pero podría haber sido vendido el porcentaje, porque no consta en ningún lado que haya sido vendido el porcentaje. ¿Algo más? ¿Se hablaba de la posibilidad de una red de financios privados? No, yo fui claro con eso. Te puse, se estaban haciendo cuestiones en distintas esferas a fin de conseguir recursos. Y te puse comerciales, sociales y lo que se te ocurre y se te antoje. Porque es así, o sea, no cerramos la puerta a nadie. Pasamos. Por el tema de los contratos tanto de redes de gimnasios, uno de los problemas que pasó tanto publicitariamente como de este tipo de cosas fue que quienes estábamos gestionando para ese tipo de cosas no querían saber nada hasta que no haya elecciones. Digamos, si fueron suspendidas en junio, fueron suspendidas en diciembre y podían haber sido suspendidas en marzo, ninguna empresa se te va a sentar a negociar si uno no tiene realmente el poder para negociar o firmar. Digamos, varios de esos clubes se estuvieron firmando con clubes de la zona. O sea que, más allá de todo, no sabemos si se va a poder volver a negociar con ese tipo de empresas. Hay otras interesadas, pero te lo vuelvo a repetir. En abril, en junio y en diciembre se suspendieron elecciones. Así que, era difícil poder negociar con alguien si uno no es dirigente o no puede tomar poder. La última de mi parte. El corto de periodo son 19 días que dijo Mario. Sobre todo por los excedentes de la gestión anterior. ¿Tuvieron algún acercamiento o presión por parte de alguna empresa de lichada o han podido trabajar tranquilos? No, hemos podido trabajar tranquilos. No, break this out. No, break this out. No, break this out. ≠